Este espacio y este momento es una expresión del Perú. Primero es una expresión de lo que el Perú es capaz de hacer. Porque el Perú tiene gente que es ambiciosa, que es decidida, que es trabajadora y que es atrevida. Organizar una conferencia tan grande solo se hace cuando uno tiene el atrevimiento y asume el riesgo de hacerlo. Y suelo decir que solamente cuando uno asume riesgo crece como país. Entonces, es también un reflejo y es un espacio que refleja el cariño con el que los peruanos reciben a cada uno de los delegados del mundo que han venido a la COP 20, CMP 10 y también a los peruanos que son parte de la delegación. El peruano es un ser cordial, cariñoso, colaborativo, cooperativo, ayudador, siempre está apoyando al visitante. Y es también una expresión de la gratitud de los peruanos al apoyo que ustedes como delegados del mundo le están dando a este proceso, que es un proceso complejo, que es un proceso difícil, pero que todos sabemos que se conducirá irremediablemente al éxito. Que es lo que nos hemos propuesto todos y solamente con el apoyo de cada uno de ustedes lo podremos hacer. De manera muy corta, porque sí quiero reflejar lo que hay en este espacio, quiero mostrarles y además agradecerle a la Ministra de Comercio Exterior y Turismo y a todos mis colegas, ministros y ministras el apoyo, lo que van a gozar en este espacio. Primero que estamos reflejando los temas que son fundamentales en el debate climático. Y en el de océanos hay una expresión de la cultura moche. La cultura moche tiene como dios al dios Nailam que viene de los océanos. Y la cultura moche es una de las culturas cuya expresión cultural es probablemente una de las más maravillosas del país. La cultura moche, una cultura pre-inca, nos deja muchas enseñanzas y nos ha permitido que el norte del país sea una región muy pujante. El pabellón de montañas obviamente refleja la cultura andina. Cultura conformada fundamentalmente por gente que a lo largo del tiempo ha domesticado plantas y animales y les ha permitido generar una diversidad que hace que haya miles de variedades de papas, raíces, cubérculos, ajíes y otras plantas.